DoxDF, el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, es, desde su fundación en el año 2006, un evento anual dedicado a promover y difundir el cine documental contemporáneo. Acompañar la formación de nuevos cineastas y documentalistas y promover la creación y el desarrollo de proyectos documentales en México y América Latina, componentes que lo han convertido ya en uno de los eventos cinematográficos más importantes de México y un referente iberoamericano e internacional. En sus seis años de vida ha demostrado que el cine documental es un medio clave para fomentar la conciencia, brindar conocimientos sobre nuestra situación actual, sobre nuestras riquezas culturales y tradiciones y acercar a la audiencia a problemas sociales mundiales que a todos nos conciernen. Hemos logrado cumplir con las expectativas y año con año la respuesta del público es más estimulante, interesada y comprometida. El festival, que se ha convertido ya en una compleja plataforma de acción y actividades, abre sus horizontes creando nuevos vínculos, colaboraciones e iniciativas en torno a este importante género cinematográfico. El documental. Entre sus actividades y componentes destacan la programación en siete secciones competitivas y cinco ciclos temáticos de más de 100 documentales, seleccionados a partir de los más de 1.300 recibidos a la convocatoria. La realización del DocsForum, evento que durante una semana lleva a cabo un programa de actividades con el objetivo de ser un espacio de encuentro, formación y profesionalización. La producción de cinco cortometrajes documentales en el marco del reto DocsDF, maratón de creación en el marco del cual han sido producidos a la fecha 42 cortos. El desarrollo de propuestas y programas de cooperación con instancias nacionales e internacionales para la difusión del género y la coorganización de eventos con este objetivo. Y desde 2012, la realización de dos nuevas iniciativas con el objetivo de promover la difusión y el desarrollo de nuevos proyectos. Doctubre. Una red de exhibición documental no comercial que a partir de acuerdos con cineclubes, espacios culturales, universidades y cinetecas estatales, busca llegar a generar una oferta de programación en todo el país y más allá de nuestras fronteras. Y el Latin Side of the Dock, encuentro de coproducción de proyectos documentales que en colaboración con Sony Side of the Dock busca convertirse en un espacio esencial para el desarrollo de la industria, incubadora de nuevos proyectos y coproducciones entre América Latina, Norteamérica y Europa. A siete años de su fundación. Ha reunido a más de 180 mil asistentes. Ha exhibido 1.100 documentales de más de 90 países, en cerca de 2.700 proyecciones, gran parte de ellas gratuitas. Ha generado más de 2.500 notas en medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Ha realizado eventos académicos en el marco del Docks Forum, con más de 700 inscritos a sus diferentes actividades. Ha producido 42 cortos documentales en su componente de creación, el reto DocksDF. Colabora con más de 50 festivales nacionales e internacionales. Ha dado la bienvenida a más de 500 invitados nacionales e internacionales. Videoteca Documental En el compromiso de poner a disposición de todo aquel interesado al gran acervo de cine documental con que cuenta el festival, a partir del mes de abril de 2012 abrimos las puertas de la Videoteca Documental DocksDF, que cuenta con cerca de 6.500 títulos de más de 90 países, que pueden ser consultados de manera gratuita en un espacio adecuado para su reproducción y visionado. El proyecto de la Videoteca Documental DocksDF sirve también como eje para el desarrollo de un programa de formación continua y la realización de cursos y talleres. Es hoy en día uno de los eventos cinematográficos más importantes de nuestro país. DocksDF. ¿O crees que lo has visto todo?